¿Que va de lobos? ¿O que? Vaya sorpresa No, no vamos a hacer panas, ¿no? Pues bueno, que pena Uy, mira el queso Se me hubiese partido Quizás Si Ese lo hay Tito 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 A ver que tenéis por aquí, nada interesante. Había visto algo muy raro. Los no muertos de hasta nivel 8 huirán. ¿Por aquí? Será mucho más fácil robarte cuando tú mueras. Ya, no es tan rápido. Tito. Venga, llora ahora. Mita la resistencia. Mira, hay pocas cosas que vamos a mejorar a nivel máximo. Tratamiento de rodilla. La armadura pesada tampoco. A una mano. ¿Qué ha sido eso? No, nada, nada. Tu jefa ha muerto. Por cierto, ahora tú también. No hay nada para caer después. Vale, aquí hemos vuelto al principio, aquí no hay nada. Bueno, nos hemos pasado esto, vamos. 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 Hasta terminar el tema de los compañeros vamos a seguir más o menos la rana que nos pide. Mejor, porque si no, a lo mejor vamos a tener alguna que otra complicación. Gracias por ver el video. No me acuerdo cuál era esta bendición. Pero bueno, ahora la tenemos. ¿Es un fantasma? No sé cómo es siquiera posible. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventalia. Diles que Wilfrid Capa de la Tormenta quiere verlas. ¿Es un fantasma? ¿Por qué? ¿No? ¿Puedo hacer el hecho? ¿Puedo hacer este arma? No... ¿Puedo hacer este arma? No... No... No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Al ver hoy los rayos del sol aparecer sobre el horizonte en nuestros campos, se me ocurrió el nombre para este lugar. Plantación de colinas doradas. Por la gloriosa luz de Akathos. Pronto se convertirá en algo digno de... Que nuestro hijo lo herede. Ya falta poco, lo sé. 23 de Lada. Un temor me atenaza el corazón. Rin se está convirtiendo rápidamente en un muchacho robusto. Aunque pasa demasiado tiempo jugando con esa espada de madera que tiene y soñando con huir para alistarse a la legión. Pero mi amada esposa, Junkil, me preocupa lo rara que está. A veces desaparece durante horas y luego aparece en casa como si no se hubiese movido de ella. Suelo verla llevar una cesta llena de unas flores oscuras. Muy extrañas. Y no quiere decirme lo que son. Ni de dónde las ha sacado. Uy, 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 uy. El invierno pasado cuando Barrin le entró la fiebre, Junkil sacó un botecito negro para saber de dónde y le hizo tragar unas gotas de algo. Y al cabo de unos minutos se le había pasado la fiebre. Junkil se negó a decirme que había en el bote. ¿Ni de dónde lo había sacado? Por supuesto, estaba muy contento de que hubiese salvado a nuestro hijo, pero... Quemar a sapiades de mí. Me temo que mi mujer es adoradora de los Daedra. O bruja. Dieciséis de mitad de año. Rin lleva tres días desaparecido. Mi pequeño. He buscado por todas partes, pero no hay ni rastro de él. No soy capaz de encontrar ni su espada favorita. ¿Y si lo han matado los lobos o se lo han llevado unos bandidos? Junkil me ha estado... Contemplando. No me gusta esa mirada. Y no ha llorado nada. ¿Qué clase de madre no llora cuando desaparece su hijo? ¿Y si...? No me atrevo ni a ponerlo por escrito. Es algo impensable. Lo he encontrado. Me he dado con el secreto de Junkil. Aquí... Es... A donde iba cuando desaparecía. Las pociones. Las plantas. Los libros. He encontrado cosas malvadas y antinaturales ahí abajo. Que los divinos tengan piedad de mí. Si mi mujer es una bruja. No quería abrir sus libros. Sus libros inmundos. Pero... Tenía que... Saberlo. Tenía que... Bella drama. Así es como se llama la planta. Esa que llevaba siempre a escondidas. En el lugar oculto crece por todas partes. Y está también en todas las tumbas. Por cierto. Debe de haber envenenado a mi hijo. He visto ese gesto burlón. La risa en sus ojos mientras me veía hacer pedazos la granja entera. Buscándolo. Se estaba burlando de mí. Nunca he sentido tanta rabia. Me entran temblores. Sudores. Sé exactamente lo que tengo que hacer. El espíritu de mi hijo me habla en voz baja. Y exige venganza. Tengo un hacha junto a la puerta para ocuparme de los... Animales salvajes. También sirve para una bruja. La mi gente está bien. Mira. ¿Qué es lo que se puede hacer? Oh, no, 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 espérate, espérate, espérate No, no, espérate Ponía ahí abajo Sí Pero es que este vivo está demasiado vivo para los muertos Ahora hay un kill 23 de... Eh...